Amigos, amigas, tristemente les tengo que decir esto, ya perdimos a nuestra mala del cuento Altair Jarabo. La actriz acaba de cambiar de residencia y ya ni siquiera vive en México. De ahora en adelante ella estará viviendo en Francia. Su actual pareja y próximo marido, Frederic García, la quiere sólo para él. Y Altair, impresionada con la buena vida y los lujos que le está dando, únicamente se deja llevar por este millonario. Así es, tal cual lo acabas de escuchar, Altair Jarabo se puso en modo flojita y cooperando. Desde el viejo continente verá la vida pasar. Frederic, de 53 años de edad, al parecer es bastante celoso y de plano no piensa compartir a su guapísima mujer. Entre ellos existe una gran diferencia de edad, exactamente 20 años de diferencia. Por esta razón el empresario tiene como que cuscuz de que algo pase y se le vaya de las manos. Aún así, Altair ha mencionado que desea formar con él una familia. Por el nivel económico de su familia, sus relaciones en la política y el excelente tino que tiene para los negocios, Frederic García es un empresario franco-mexicano, considerado como una de las 300 personas más influyentes de todo nuestro país. Actualmente él es el presidente del consejo, ejecutivo de empresas globales, además de ser director general de Herbes Group México. Entonces es bastante obvio que Frederic esté impresionando a Altair con tremendo billetazo. Por esta razón, la llevó a vivir a la ciudad del amor, París. Según las propias palabras de la actriz, ella actualmente está laburando ahí. Y a pesar de la situación actual, ella nos ha platicado que han viajado muchísimo por todo el mundo. Así que la conocida etapa de enamoramiento, ellos la están viviendo como si fuera su luna de miel. Todo para tener contenta a la actriz. El empresario y ex-cónsul le ha organizado a Altair una boda de ensueño. En esta celebración, Altair puede invitar a quien le plazca. Los invitados tendrían todos los gastos pagados, porque tendrían que viajar a Francia. O sea, olvídate de las bodas en la playa. ¡Vámonos a casar a París! Según lo que mencionó Altair, el cupo para esta celebración es de 500 personas. Y ella definitivamente quiere una boda inolvidable. Como era de esperarse el vestido que usará la actriz, lo harán los diseñadores de modas más exclusivos de la ciudad del amor. La comida, por supuesto, será de alta cocina. Y por supuesto tendrán a los chefs locales más famosos. El empresario puso a los pies de Altair toda su fortuna. Y esto ha hecho que la actriz se olvide por completo de su carrera actoral. Y todo parece indicar que esto no le disgusta para nada. Ya que hay que recordar que Altair tiene un muy buen rato sin pisar un foro. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.